Diversas deficiencias en la infraestructura de los locales nocturnos de Puerto Montt se detectaron tras una fiscalización efectuada al fin de semana. El operativo, en el que participaron más de 80 funcionarios policiales y de servicios públicos, estuvo encabezado por el gobernador de Yanquiwe, Juan Carlos Gallardo, el prefecto de Carabineros, Coronel Patricio Yañez, y el prefecto de Policía e Investigaciones, Iván López, y se sumó personal del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y la Dirección de Obras Municipales. La Dirección del Trabajo